Yo sé que fue tu única por esta historia ¿Por qué no resumiré novia que por las noches te pido a ver? ¿Por qué nunca mití estar enamorada? Siempre la superma origen a mi corazón, sé que eso es poder Cuid a la gente que no es tuyo ¿Por qué no es tuyo? No es tuyo, no es tuyo Quise obligarme a olvidarte Pero si tú regreses a ti Vas a quererte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia ya te falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré plantarte Y si me intentas depender, ¿por qué saber? Y si me intentas depender, ¿por qué no me costan que estar aquí tranquila? Siempre esperando en mi realidad, ¿por qué no debí estar enamorada? Siempre lo supe y no deje nada, quise gritarlo y no deje nada Dirá la gente que yo estoy locas y estoy locas y acá Quise obligarme a olvidar tu boca y acá, dirá que si tú regresas ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí!